La chuga laigano la decinica La cocaitano na dasa nica Vieno Rata Bola dj, toca dj Bola dj, toca dj Bola dj, toca dj La fonda e, la fonda e La fonda e La fonda e, la fonda e Rrr Techeke Lee Bawa Tandek, tre, tengo Tècheke Lee Bawa Cala cuunudro Ma Caracu no un troco, caracu no un troco DJ Deris Boy, DJ Famoroso, DJ Black Spiegel Ay puede ropa no tecnicar, venay Tecnicar, tecnicar A llamas de corazón así, posso falar, falar Posso gritar, grita, invento volume, bora Namora aquí, namora allí, namora aquí, namora allí Tem un, tem dos, tem tres, tem cuatro Que le bawa, caracu no un troco Caracu no un troco y yo yuma no kakati mama zopa no kakati eh kizengi no kakati subani kakabronga yoka yuma no kakati eh kizoba no kakati ma eh kizengi no kakati prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yo kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ahora es dash, dash, dash Cada cu no coco, cada cu no troco ¡Suscríbete al canal!